¿Qué onda gente? ¿Cómo está? Estamos sacando un nuevo video de Pokémon United y en esta ocasión vamos a jugar a Pikachu pero vamos a ir con una build en particular esta es una build para los que les gusta jugar a salvo y les gusta jugar lejos de todo el caos que se crea después en las peleas de los que les da miedo entrar, bueno, esa build es ideal, lo que vamos a hacer es que, bueno, como ya sabrán, o si no lo saben la mejor build que tiene Pikachu es usar Electro Boy, que es la build de la build de trueno con Thunder Boy que es rayo que Thunder Boy lo que hace es estunearte durante unos segundos a los enemigos en área y hace un daño y lo que hace Thunder Boy es que tira una build de electricidad que te persigue y te hace bastante daño, sobre todo depende de cuánta vida te queda o sea, el Pokémon enemigo esa es la mejor build que tiene Pikachu pero en esta ocasión vamos a utilizar lo que viene siendo Thunder Boy para estunear y vamos a utilizar lo que es Thunder que Thunder viene siendo lo que es trueno que literalmente hace que en un área de efecto Pikachu empieza a lanzar rayos desde el cielo lo que hace que hagan daño en esa área y su mejora hace que hagan más rayos y tenga más daño a ese movimiento como ya creo que están analizando lo que vamos a hacer es estunear en área y cuando tengamos estuneados a los Pokémones o a los enemigos vamos a tirar el trueno para que estos caigan y mientras estén estuneados haga un bastante daño ojo, que es lo malo de esta build es que si no tenemos una de las dos habilidades es muy fácil que fallemos por ejemplo, trueno que es la habilidad que va a hacer daño para nosotros va a hacer mayor daño que el otro es muy fácil esquivar si se mueven los van a esquivar muy fácil entonces tenemos que estunearlos y después lanzar de este trueno pero aún así vamos a hacer bastante daño pero aún es les digo hay que atinar y necesitamos las dos habilidades de preferencia juntas si no vamos a errar algunos ataques y hay que tener cuidado porque no podemos pelear casi casi sin esas habilidades o sea, no podemos luchar si esas habilidades están en cooldown ya saben, cargando otra vez los sitios que vamos a llevar van a ser los siguientes estos son los sitios que vamos a llevar con esta build vamos a llevar lo que son las gafas sabias o las white glasses que esta va a incrementar nuestro ataque especial vamos a llevar también lo que es la campana concha o la shell build que esta va a así que los ataques especiales nos vayan a curar un porcentaje y aparte van a aumentar por nuestro ataque especial nos va a dar lo que es este de un ataque especial adicional y nos va a dar una reducción de enfriamiento de cooldown para que tengamos más rápido nuestras habilidades que necesitamos y vamos a utilizar las especial ataque específicas que son estas gafas de especificaciones de ataque especial que estas también nos van a incrementar lo que sea ataque especial esa es la misma build que se utiliza con el con el con la otra build de pikachu son los mismos y son muy buenos con pikachu pero si quieren marear un poco o creen que no es lo ideal también pueden lo que es cambiar las gafas de especificaciones estas las podemos cambiar por lo que es el el body barrier ya que este funciona muy bien con el ultimate aparte que da un escudo a nuestros hallados y nos protegerán cuando entramos en partida porque recuerden que esta build hay que tener un poco de distancia porque por el cooldown que van a tener nuestras habilidades que necesitamos tener casi ambas siempre para hacer el máximo daño que podamos hacer bien yo los voy a llevar sin el body barrier los voy a llevar así porque me gusta y un poco más ofensivo y de y de ítem de juego pueden llevar lo que es ataque x que les recomiendo mucho utilizar antes de utilizar su movimiento unite o o el botón de inyección yo voy a ir con botón de inyección ya que soy muy acostumbrado soy demasiado acostumbrado creo que es el único item que juego en todas mis partidas ya habrán notado pues es demasiado bueno para intentar escapar y recuerden intentar ir con un compañero ya sea con con night test o con un snorlax ya que ellos tienen mucho control de masa también y mucho cc que puede paralizar al enemigo y nosotros hacer facilitar nuestros acertamientos con nuestras habilidades entonces vamos a unas partidas y pues esta build bien ya estamos acá en partida vamos a ver que línea vamos exactamente porque no sé qué van ellos vamos arriba me hubiera gustado ir con night test por lo que les digo que este de que pues hay que trabajar en equipo con alguien que tenga muchos snm pero pero después este es un show y no quiero arruinar el jose es difícil jugar con más gente creo que nadie está yendo a la jungla bueno creo que gibbie se animó a la jungla esta build la verdad yo no la recomiendo para ir a la jungla es muy difícil llevar a la jungla por el tema de que las habilidades de trueno que tiene Pikachu y danza rayos tienen mucho CC y este y se aprovecharían mejor en línea por el daño que tienen no digo que esté mal solo que se aprovecharían mejor en lo que la línea o sea si quieren llevarlo a jungla esta build adelante pero van a tardar y entonces yo prefiero que la llevan acá arriba o abajo vamos a stonear acá ahí nos tenemos bastante daño sobre todo la red la electro wave que es buenísima para el stun es una deuda que aquí tienen después pero por lo menos tenemos después lo que es este pero por lo menos tenemos después lo que son los relámpagos para que nos stonear el thunder ahí ya tenemos el thunder hay que cuidarnos acá de raids entonces con el electro wave podemos stonear me cesió ahí lo que es este vean vean como lo que hice fue tirar electro wave y después tiré lo que es este thunder que ese es nuestro daño o sea stoneamos en el área y hacemos que thunder caiga para pegar lo más que podamos sobre todo la mayor cantidad de enemigos porque eso es una habilidad que hace daño en área la night desestaca arriba probamos que acá hay tres el killis está acá intentando notar así se adelanto demasiado a mi squad no puede seguirla él me tiró de arena en los ojos no me quedo quieto con it nunca quedarse quietos porque te puede quedar que es su pasiva tiramos los rayos ahí más lejos que podamos bien matamos a uno sin bien nos matamos a unos rayos ahora nos subimos lo que es thunderbolt que ahora tenemos que ahora tenemos un mejor stone o sea es el mismo stone pero con más daño bien nos damos a otro vamos a esperar el reseteo de cooldown para que tengan las dos habilidades al mismo tiempo entonces el gran se iría a tirar primero thunderbolt que es para stonear y después thunder para para rematar y hacer todo nuestro máximo daño pero acá está de raids por lo fue por ella la correteando ya me fue hasta abajo sin querer bueno lo bueno es que podemos matar a absolute intentar hacer lo que es direct now no es absolute es un momento unite vamos a intentar estonearla uy ya noto entonces mitigó lo que fue mi daño necesito estonear absolute bien ahí cayó bien bien ya tengo un momento unite y voy voy a cargar lo que es este de los 30 puntos acá no sé si vengan ellos otra vez y de que vienen vienen voy a preparar el stun acá para absolute me cargo absolute porque hacemos como ya esto pega tantos y nosotros con el combo vean cuánta vida bajamos y no 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 hay experiencia acá bueno vamos a agarrar esto hay experiencia acá para tirar un montón de daño en área ok hay que dejarnos de acá por que se nos destroza por eso es mi foco siempre de dos golpes me mató es una décema porque ya teníamos objetivos pero seguimos manteniendo presión ese es el armario que tuvimos acá y una vez que yo tiré mis habilidades con combi ya no las tenía tiempo para cuando regresó Apsoy y nuestro cinderace de jungla que al principio pensé que era give you jungla nuestros cinderace no tenían mayor impacto con nosotros ya se quieren rendir ya se tienen esfuerzo y se quieren rendir mantenemos la distancia nosotros tenemos ventaja en esa zona por el tema de la ralentización de la línea uy su su movimiento de knight es una amiga apenas me rostó problema que si quieren rendir ni siquiera están haciendo el esfuerzo nadie está haciendo nada pero aún así yo o sea es que no tengo mucho tiempo y podría intentar grabar una mejor partida pero les quiero mostrar a voy y aparentemente si están viendo bien tengo que tener cuidado con la bomba de la huella sombra porque se me puede lanzar hengar vamos a empezar a robar experiencia para subir rápido necesitamos igual que cargando su movimiento y un entonces es una experiencia que mi equipo no va a aprovechar pues yo voy a aprovechar vamos acá arriba a ayudar a gastric 10 22 22 22 20 Ya salió Rotom, veo que se mueve Entonces D-Stone haciendo Vean, ahí fallé la habilidad No me quedo junto a mi equipo Porque junto a mi equipo fue que hace un momento Unite La Rage D-Stoneo D-Stone es buenísimo con Pikachu Ellos hicieron a lo que es Dragnaut, ni modos Nosotros vamos a aprovechar juntos esto Hago el máximo daño a Absol No lo mato, pero hago mi máximo daño ¿Alguien le pegará? Bien Le huyen, no le enfrentan a mi equipo, huyen Voy a sacar a este gacho Bien, ahí se le han Hanger Logro escapar, no importa Quiero otra vez Stone Nada, dos rayos, bien Es que se hace bastante daño Lo malo es que es daño en área O sea, es en un área específica Si ellos se van de este lugar, yo me quedo sin hacer nada ¿Siguen estos intentan rendirse? Vamos a ver es que no Tenemos la posibilidad de conseguir a Zabdos Si lo conseguimos podemos ganar fácilmente esta partida Es decir, mi equipo que vaya a mid Al centro del mapa para agarrar a Zabdos Agarro este buffo para tener más daño Prefiero el Stoneo Agarro, muy a de loco Ahí me cargo a los dos Uy, no tenía mi movimiento de Unite Y mi equipo no vino, no vino a la Knightage Agarro, es una lástima Si hubiera tenido mi movimiento de Unite allá Si ganabas Si Blastey hubiera ido con nosotros Si ganábamos el Zabdos Y si Knightage hubiera ido con nosotros Si ganábamos el Zabdos No sé, creo que Knightage es el que está tirando su render Que no hemos podido hacer nada No creo que ya ganemos la verdad Pero no jugamos nada mal O sea, lo que quiero mostrar es Zabui Y eso que estoy siendo muy ofensivo Porque se supone que Zabui es para que te quedes un poco atrás Pero mi índole de jugar es de Vamos para adelante, vamos para adelante Y vamos para adelante Tiro Stone allí Oh, aquí pego el combo de Archer Bien, por lo menos evitamos con un Zara Tengo 50 puntos Creo que tal vez puedo llegar abajo Si no me matan estas No creo que pueda llegar Los modos más probable es que lo tengan cuidado Resguardado Pero estos son malos de tener unas torres Y hasta acá Con esta vida que fue y si en el momento de Unite Nunca iba a poder anotar Pero les digo esto es malo De que haya una zona de anotación tan cercana Que Bacchia pudo haber ido y anotar Si no hubiera gastado mi momento de Unite con Garchomp Mataba acá absolutamente para anotar 100 puntos Pero aún así no hubiera hecho la diferencia con mi equipo Es una lástima Bueno, no perdimos por tanto Sí, podríamos haber remontado Sablus Y hasta hacer como 600 puntos Casi 700 Bueno, una vez que voy a mostrarle la Wii Es... No... O sea, sí es divertida Pero por el tema de que haces bastante daño Pero lo malo es que estoy en un solo lugar Si se van de ese lugar Tú ya no puedes hacer nada Bien, vamos a jugar otra partida Eso sí creo que me da tiempo de grabar otra Pero... Es que... La Wii no está mal No se confíen Perdí por mi equipo No porque la Wii esté mal Porque vean cuántas que hicimos nosotros Vean cuántos puntos anotamos nosotros Porque pudimos Pero aún así La Wii no está mal Controlas objetivos Muy fácil Porque por ejemplo Tiras como en Sabdos Tiras todo el daño en Sabdos Casi me mato Casi mato a Sabdos Y a los dos que estaban allá Me faltó un poco de daño Sí, porque no tenía mi equipo Pero que ahí casi lo mato Lo que es este Para hacer un combo Como cuando matamos a Absoid Que le tiramos todo Y después tenemos un minuto yunay Lo reventamos Tirando de todo Entonces esta Wii Es muy buena Pero les digo Si ellos se mueven Si ellos tienen demasiada movilidad Como el que es Lucario Ser ahora De ninja Absoid Hasta Hengar Si tienen demasiada movilidad Es muy fácil Que el tiempo Tienen que intentar Trabajar con el equipo Pero si yo hubiera con Night Days Night Days estoneaba O ralentizaba Y yo metía todo el daño posible Pero no se pudo Estaban muy Muy De que se querían rendir O querían jugar Entonces pues Ahí no puedo hacer nada No Solo puedo dar lo mejor de mí Pero bueno Vamos a otra partida Y ahorita Seguimos platicando Bien Vamos a Jugar nuestra segunda partida La verdad creo que me voy No Pensé que iba a la jungla Pero no Va a ir sin derace Y eso está bien Porque les digo Esta Wii Pues no es de óptimo Para jungla Si farmeas muy rápido Y todo Pero hasta que tienes todo Entonces este Igual para los gankeos Es un poco flojo Por el tema de que tú Tienes que Intentar meter De esto Ni si yo fallas Pues ya el gankeo Se arruinó Porque pueden huir Los enemigos Pero más que nada Por la composición O sea De esa carrera Somos provecho Jugando en línea Con alguien Que estamos En el caso Con Mr. Mine Que es un soporte Tiene Tiene Varios empujes Tiene varias barreras Que nos pueden ayudar A meter todo el daño Posible ¿Para que había alguien? Nos están evitando Para evitar anotar Ya tenemos Thunder Vamos a tirar Daño en área Hay que tener cuidado Con el Con el Voybasaur Que pega bastante Con su Con sus ojos afilladas Bien Descargamos el primero Nos quedamos juntos Tenemos el daño Ahí va el segundo Mantenemos la distancia Por si quiera Sus hojas Estas Me tengo que ir Porque anda Iba a tirar sus hojas Y eso Me iba a matar Vamos a hacer Esto rapidito ¿A qué problemas? No sea bueno Si no Si no Es muy debida De inicio Ahí se queda Vamos a ir farmeando Vamos a mantener A preso Ahora vamos a echar Wander Esperamos los rayos ¿No? ¿Cuánto daño hicimos Cuando vuelva Sobre este Que atravesar Todo nuestro Campo de rayos Los muros Debes de tirarlos Para que no huyan ¿No? Mi hermano Debería de tirar Los muros Para que no huyan Ellos No como para que no Entren Si son de distancia Bueno Charmander No es tanto de distancia Pero ahorita sí Por el kit de habilidades Que tiene Ya sea Este de Charizard Si es que se pone Las habilidades De los puños Que es lo mejor Que tiene Pues ya no va a ser Tanto de distancia Y ya tenemos El combo El Thunderbolt Con Thunder Que es para destrozar Ahí robamos Allá Un Un Pamp Le quitamos Otra acá Le quitamos El tercero acá Tiramos daño En área Es que Mr.Mind Se hace No tiene vida Pero se hace Siento que muy para atrás Vamos a preparar El stun No sé dónde están No voy a intentar Anotar Ay Me atoré acá Un rato Vamos a seguir parmeando Mr.Mind Se quedó al nivel 6 Se acabó de subir Están haciendo El Dragnow No creo que lo pueda Evitar O sea No creo que lo pueda robar No sé si tenga habilidad Justo tiempo No Tengo que tener cuidado Con Blaster Porque es 9 Y ya tiene movimiento Unite Acá veré Mr.Mind Empujar No Justamente tiene movimiento Unite Nuestra Cinderace A ver Decide llegar Se pega Sin debes De distancia Que se nota Se nota Uy pise el veneno A veces no me matan Es que se nota mucho La armadura del gasto O sea El tanque que es del gasto Sinder no está haciendo Un buen trabajo Que digamos En los 5-3 Pero acá abajo No ha hecho nada Tenemos 30 puntos Que no he podido anotar Es una lástima Siente que me hizo Magi Wild Podría dar Podría hacerlo mejor Pero No siento que coloque bien Sus barreras No está farmeando bien Se quedó muy atrás A ese nivel Ahí Esto me va a charizar Ven Acá estoy Estigando El Zopox Se queda arriba Mr.Mind Se queda acá En base No me ayudan Ahí se movió Pero si le cayó Es que mi equipo Se queda atrás Yo no debería ser Que entre Debería ser Mr.Mind O Zopox No Mr.Mind Mr.Mind Si nada Yo si queda atrás No hace nada Y el Zopox Bueno Pues me ignoró El problema Es que no se pueden anotar No estoy teniendo Las oportunidades Porque mi equipo No me está ayudando A tener Estas oportunidades Ahorita Cinderace no debió Haber entrado El Jaster Lo va a reventar Cinderace no es un campeón Que puede entrar Contra Biasi directamente Yo pensé que iba a ser Un poco distinto Porque Mr.Mind Yo pensé Que me iba a ayudar A buscar Esas oportunidades Por los stuns Que tiene Por los muros Que tiene Pero no Los estoy utilizando Para jugar Demasiado defensivo Cosa que no debería Pues Si juegas siempre Defensivo Nunca Nunca vas a poder Hacer nada Porque no podemos Anotar Pero pueden ser Barreras Así llegan De pronto Ellos están Haciendo Dregnaw No tengo Movimiento Unite Para intentar Pelear Pero es que Mr.Mind Hasta dos niveles Ya va atrás De mi Bien Ahí cae el stun Vean Estas son Oportunidades Que se dan Aún no Ha sonado Dregnaw Entonces Tal vez Podamos Robarla O conseguirla Uy Buenísima De Cinderace Cayó el stun En Brastoy Va a huir Yo voy a intentar Anotar 30 puntos Que no han notado Nada Bien con Cinderace Muy buena De Cinderace Intentó predecir Este movimiento De Brastoy Y entonces Salto atrás De él Y se intentó curar Vamos arriba Ahora Ya casi Tengo Movimiento Unite Con un buen Stun Y el Tunnel Puedo Reventarlos Con el Movimiento Unite Y aparte Está Dregnaw Casi me mata El El Charity Hay un Cinderace Por acá Ah no Ya habría Murió Tengo Movimiento Unite No voy a arriesgar Todo o nada Para matar A Venosa Venosa Detiró Es un movimiento Unite Y el Cinderace Se cargó Vamos a hacer esto Bien Todavía Esperanza Todavía Esperanza Cinderace No Nos ayudó Mucho Abajo Pero Por lo menos Ayudó En otras Líneas Que ahorita Si se nota El daño Que tiene No creo Que valga La pena Arriesgar Una invitada A notar Oye 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 El daño Oye Oye ¿Qué pasa, Mr. Mine? ¿Estás en tu base? No te voy a hacer nada. Qué miedo. Qué miedo, campeón. Bueno, cuando están atacando Zapdos, sí iba a decir voy a intentar anotar, pero un Zapdos vendría mejor. El problema es que no tengo movimiento y unite. No sé si arriesgarme y morir. Bien, si no se arriesga no se gana. Bien, Mr. Mine va abajo. No sé si tenga los puntos para tirar a la zona. Mucha ralentización acá. El equipo fue directamente en medio, entonces vamos a derribar acá. Pégale, Mr. Mine, pega ya. Si me tiran movimiento y unite me va a matar. Lo que vean que estamos allá. Estuvimos como dos segundos sin poder tirar alguna habilidad porque estábamos todas en CC. Eso es lo mayor de esta boy que sigue las tiras, ya hasta casi nada. Vamos a anotar 14 puntitos. 18 puntitos, perdón. No puedo, no puedo. Ahí está. Ya, pues si muero ya muero bien. Ah, me lo llevan. Creo que me lleva a Venus. Sí. Y en ese estuvo un poco difícil, la verdad, por el tema de que mi equipo al principio, bueno, Mr. Mine no me ayudó para nada. Se queda muy atrás, demasiado atrás. Vean que no notó ni un punto. Bueno, no mató a nadie, se notó. Y el slowpoke no hizo nada, literalmente no hizo nada en toda la partida. Entonces, eso es, digamos, casi, casi tres contra cinco. De que se puede, se puede. Pero, por ejemplo, Cinder se hizo muy bien allá. Al bajo no nos ayudó, pero nosotros mantuvimos la presión todo lo que pudimos. Mantuvimos la zona de natación todo lo que pudimos. Y la verdad, yo pensé que Cinder estaba haciendo mal, pero veo que ayudó a otras líneas. O sea, ayudó mucho arriba. Porque yo no había visto Mike iba desde luego, porque hasta ahorita. Yo pensé que Mr. Mine era el único que iba mal. Y ese que Mr. Mine se oponía a sus paredes y se iba para atrás. No hacía, no hacía nada. Nunca vi que tirara su movimiento y un ahí. Entonces, ahí lo tuvimos un poco más difícil. Es un poco difícil atinar a las habilidades. Fallé muchas habilidades, de verdad, por la presión. O, por ejemplo, Charly se tirara a sus pinietazos. Se salía del área esta donde hago daño. Mi área de defecto se salía de pura casualidad. Entonces, intenten no confiar tanto en el ataque automático cuando utilicen esta bui. Intenten utilizar lo que es el botón presionado y colocarlo con la palanquita. Lo que es donde cae la habilidad. Si pueden predecir dónde van a estar los enemigos, mejor. Así van a hacer el máximo daño con esta bui. Y pues nada, que tengan cuidado. Porque viven que al final, cuando estaba peleando con Cinderace. Le tiré todas mis habilidades. Seguía vivo y les tuve que matar a básicos. Porque no tenía mis habilidades. Yo sin mis habilidades estoy frío. En cambio, que es un poco distinto con lo que tiene Pikachu con otra bui. Que tiramos lo que es el stun de este redámpago. Y pues ahí lo tenemos estudiado. Le pegamos un par de básicos. Le tiramos la bulla a trueno. Que la bulla a trueno también baja más si tiene menos vida. O sea, si el enemigo tiene menos vida, le va a bajar más aún. Entonces, es bueno como para ejecutar pokémonos. Ejecutar campeones enemigos. Es muy buena esa habilidad. Esta bui no es muy óptima. Eres entretenida, sí, y sobre todo por el daño que puedes hacer. Porque a pesar de otra bui, si acá llegas a tirar un rayo y esponeas a cuatro de tu enemigo. Y estiras los otros rayos para hacer daño en área. Le vas a bajar mucha vida. Le vas a reventar. Puedes ganar teamfights con esto. Pero en dos contra uno o personas que piensen como yo de que no es que Pikachu tiene mucho daño en área. Entonces, hay que dividirnos. No hay que estar juntos. Porque yo juego mucho así. Yo veo que mi equipo está pegando con la Nights. Yo no me quedo junto a mi equipo. Porque si Nights tira su ulti, no su ulti, si tira su stun en área o su avalancha o lo que sea. Ahí se les va a pegar. A mí no. Si Gravedor lleva a tirar su ulti a ellos. A mí no me va a agarrar ese oído negro. Me explico. Si Venus tira su radio y pegar, yo no voy a estar en ello. Porque lo que hace el juego cuando tú primes automáticamente es que agarra de preferencia o a quien tiene menos vida. O agarra donde están la mayor acumulación de enemigos. Entonces, hay que separarnos de ellos. Hay que mantenernos a la distancia cuando vayamos con un campeón que sepamos que tiene mucho control de masas. En este caso, con esta Wii Pikachu. Entonces, hay que mantener la distancia de nuestros compañeros en esas situaciones. Y nunca estar quietos. O sea, nunca atontarnos con el botón automático. Es dar un básico, te mueves. Dar un básico, te mueves. Dar un básico, te mueves. Me explico. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Es una Wii curiosa. Espero que... Pues intenten. Yo tal vez les guste, tal vez no. En sí, no hay mejores Wii. O sea, sí hay mejores Wii. No voy a negar eso. Sí hay mejores Wii. Pero al final de cuentas, uno juega lo que la compleja. Uno juega lo que lo ayuda y lo que te pone más cómodo. Pues que esta Wii diga. No, yo no jugué a Pikachu, pero con esta Wii. Ahora sí lo voy a jugar. Porque me gustó como juega, pues adelante. La verdad, no ha habido ningún parche tan grande que digas. No, arruinaron esta habilidad. Arruinaron este Pokémon. Bueno, sí, sí le bajaron un poco. Pero aún así es jugable. Yo sigo jugando y destrozo las partidas con él. Vean nuestros cinder exquisitos 16-6. Entonces, no está mal. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Buena práctica tan larga. Pero ojalá haya entendido en mi punto de vista. Y nos vemos en el siguiente. Chao.